... Nos encontramos en la ciudad de Punamarca, Jujuy, el Cerro de los Siete Colores, contingente de turistas, sacando las fotos panorámicas con este Cerro de los Siete Colores, provincia de Jujuy. Vemos a contingente de turistas de la ciudad de Formosa, la zona de la quebrada de Humahuaca, la zona de la quebrada de Humahuaca, En la zona turística de Punamarca, Jujuy, podemos observar al fondo la quebrada de Humahuaca, con sus rocas y piedras. Todos posando, los turistas. Podemos apreciar los colores del Cerro, el Cerro de los Siete Colores. Apreciamos el color naranja, rojizo, gris, donde la naturaleza se presenta así, con la quebrada y sus rocas y sus colores. Zona turística por excelencia, en donde también vienen a apreciar esta belleza los turistas extranjeros. La vegetación característica, en una zona donde llueve por año solamente 40 milímetros. Los turistas de la zona turística, en una zona turística, en una zona turística, en una zona turística, Gracias.